Nosotros estábamos sumamente unidas, teníamos una relación espectacularmente buena y jamás daba un paso sin comunicármelo. Con lo cual yo ya sabía a esa hora de la mañana, a las ocho y media de la mañana, que algo malo había pasado. Era una niña tremendamente bondadosa, buena. Era un ángel. Era muy miedosa. No podía ver ni películas de terror porque le daban pavor. Era muy frágil. Siempre fue muy frágil, ha sido muy prematura. Fue muy frágil. Los abrazos asesinos, digo yo. Por favor, señora. La verdad. Conteste las preguntas, por favor. ¿Verdad, chiquilín? Señora, no vuelvo a hacer eso porque vais a ser expulsada de la sala. De acuerdo. Por favor. Disculpe. Claro, compórtese, por favor. Si quiere calmarse, esperar un poquito, esperamos. No, no, no. Estoy perfectamente. Tanto mi hija, María, como yo, pues caímos en depresión, como es lógico y normal. Me da incertidumbre. Yo creo que es uno de los peores sentimientos que puede tener una persona en este mundo. Porque no sabe realmente qué es lo que está pasando. Y yo creo que no me morí de milagro. De pena. Y yo creo que estás haciendo una persona en el máximo en este mundo. Gracias.